Yeah, yeah, Dello Mike, Fuglot, Bassman, JB, el poeta, el mismo Darian otra vez, Scarface, Jabber Music, Jabber Music, J. Davis, AK, J. Joseph, el hijo del diablo, Mr. Dorian wants again, papa, this is Mo, MC, Marichal, Cody, Mocha, MC, Comencé con una meta, yo quería ser el mejor, y ahora soy el poeta que al arte le hace el amor, mis rimas sin censura, son la cura, la locura, que le brindan estructuras al hip hop y su cultura, del hip hop soy un pionero, y hoy soy un exponente, y aunque quizá no sea el mejor, si soy el más influyente, para gustos los colores, yo hago rap de los noventa, soy de los pocos boomback, que no han perdido la esencia. Cuando llega quien sabe esperar su poca entonces fresco, que yo tengo escalera en este poquerito y te apuesto, que si llamas 900 lo merezco, te juro que te contesto, pero más este honesto detesto, la excusa para el talento si ese es el brolete fresco, por la forma en la que crezco por supuesto, envidioso cuento, si suenan a su presupuesto. Soy muy explícito, pero cuido mi contenido, porque el buen hip hop debe llevar un muy buen sonido, que esto es para ratas y lo que hacemos es puro ruido, pero no les pongo mente yo me concentro en lo mío, y luego vienen y apoyan la basura de aquel man, como no canto comercial a mi no me van a sonar, tengo listo el arsenal para el monopolio de esa armarilla, es hora de que suenen al artista nacional. Solo hay tiempo pa' dormir, solo hay tiempo pa' escribir, cuando tomo el micrófono y empiezo a fluir, no porto un al Jordan ni tengo una suite, tranquilo en mi ghetto camino en la street, mucho he aprendido para llegar hasta aquí, ahora habrá un campo que ha llegado el king, me pongo los guantes, la vida es un ring, lucho hasta el final y voy por el bodín. Soy el demonio otra vez a hacer delito, adicto al conflicto, soy Amon así que corre chespirito, soy un rapero acompañado de Jesucristo, mientras yo hacía Fidal tu jugabas a los carritos, sos de esos que dicen SOS aquí, a ti te gusta el rap pero el rap no gusta de ti, el rap se rapea rápido, se usa la imaginación y tu, creyendo que el rap se creó en televisión. A mí me patina el coco, son pocos con los que choco, soy de pocas palabras pero en el cypher soy un loco, y es que muchos bajan el moco cuando rapeo, yo los veo y creo que por mi apariencia soy un reo de la musa. El sonido de estas frases poderosas que tienen sentido al escuchar mis rimas melodiosas, otras cosas en abundancia y rimas vigatosas, con calidad de lujo el sello puesto ya es tan brosa. Domino los tiempos, aspiro a aires de grandeza, no soy quien lo termina pero soy el que lo empieza, cuando suena en el cypher comienzo a volar cabezas, de que sirve correr si por ir rápido tropieza. Atención, llegó el que soñó y lo logró, estresas con tu rap no conjugan todas las piezas, flow de oro lo mejor o síndrome de CRO, me puedo comer la cima pero da pereza. Venimos desde lejos pa' rapearle al micro con nuestros textos ya que, nosotros si sabemos tirarle con fluidez, venimos uno a la vez y lo ves bien que sencillo es, somos Rapper Crew CR, nosotros si sabemos de niveles, no somos reconocidos como percance, pero lo único que sabemos es que estamos fuera a su alcance. Miren como en serio acá yo entro y lo reviento, a cada Rapper que me encuentro yo lo dejo sin aliento, no me pueden frenar porque me hacen un monumento, porque piensan mal de mi y ahora todo lo sorprendo, porque en serio tengo habilidad al rimar sobre el track, soy lo mejor nacional, instantáneamente me meto en tu mente, destrozo el subconsciente con este flow letal. Me presento soy J. Davis el que no juega con trampa, yo pretendía despegar aunque no tuviera una rampa, es irónica la vida de uno de cualquier modo, yo comencé sin nada y ahora yo voy por todo, soy el tipo de personas que siempre la están rompiendo, no sueñan con hacer lo que yo ya estoy haciendo, y con la ayuda de Dios yo les digo a los cretinos, ahora paso al mejor que estoy creando mi camino. Desde que empecé en esto solía no ser tan tierno, antes que un juguete quería un lapis y un cuaderno, para todos ellos el rap es como algo alterno, para no sonar tan clásicos ni tampoco modernos, es como ver un arco iris aun siendo daltónico, acomodo cada línea en un orden cronológico, quieren juzgar el libro sin leer siquiera el prolo, y quieren jugar de estrellas estando frente a un astrónomo. Dame hoja y lapicero que mi arma es la tinta, si tu boca la usan para hacer dinero tengo cinta, me critican no importa tengo valentía, yo soy imparable cuando suelto la poesía, te veía como el mejor, como el más completo, ahora que no hiciste por amor te perdí todo el respeto, nunca apoyaste realmente el movimiento, pero acuérdate que se acabará tu tiempo. yo no Gracias por ver el video.